This is your secret celebrity news. Y enfocarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. Nunca olvidaré el amor que todos ustedes me han mostrado y espero con ansias el día en que pueda decir de que salí al otro lado. Lobato le agradeció a Dios, sus seguidores, su familia, su equipo y el personal del hospital en su mensaje. Cerró diciendo, seguiré luchando, la cantante y actriz, cuyos éxitos incluyen Sorry Not Sorry y Skyscraper, ha hablado abiertamente de sus problemas con un trastorno alimenticio, automutilación, drogas y alcohol. En marzo celebró seis años de sobriedad, pero recientemente sufrió una recaída que reveló en la canción Sober, lanzada en junio. Desde que fue hospitalizada ha recibido el apoyo de artistas que incluyen a Bruno Mars, Ariana Grande, Ellen DeGeneres, Lady Gaga y Justin Timberlake. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!